Ni el ostentoso segundo informe de gobierno de Carlos Morales Vásquez ayudó a mejorar sus niveles de aprobación con la sociedad tuxtleca. A un par de horas antes de que el edil de Tuxtla Gutiérrez rindiera su segundo informe, la empresa encuestadora Massive Color dio a conocer que Morales Vásquez cuenta con un rating de aprobación del 31.9% con sus gobernados, ocupando el lugar 59 de 104 presidentes municipales analizados. Por lo anterior, la encuesta de opinión refiere en términos reales que 3 de cada 10 ciudadanos aprueban su gestión. Mientras que por el rating de probabilidad de voto, es decir, la medición para los alcaldes que pretenden reelegirse, Massive Color indicó que el edil de la capital de Chiapas cuenta con un apoyo de 18.4% si busca la reelección consecutiva, ocupando el lugar 74 de 104 funcionarios calificados. En consecuencia, la consulta de opinión señaló que 1.8 de cada 10 quiere que Morales Vásquez se reelija. Con estos datos publicados el 29 de septiembre, el 68.1% de la población tuxtleca no aprueba la administración de Morales Vásquez, mientras que un 81.6% de la sociedad quiere un cambio de alcalde para el 2021. Es decir, no desean que el actual presidente Tuxla Gutiérrez repita a través de la elección consecutiva. Para Diario de Chiapas TV, Ainer González.